y muy buenas a todos amigos youtube bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno déjenme mientras acomodo aquí la cámara ahí está bien y bueno amigos vamos a continuar con lo que viene siendo saling este la última vez se obtuve un logro octubre el logro del rifle ahí te voy a explicar cómo obtuve este logro y para que no se vayan a perder una cosa importante esto lo tienen que hacer antes de encender lo que viene siendo la luz o si no no lo lograrán ok en mi investigación antes de que se termina el vídeo sin darme cuenta obtuvimos la parte del rifle y esta llave central hidroeléctrica del agua que hay donde nos quedamos altamente ahí ahí está bien este pero serén como este justamente igual ahí cerca de un lavabo hay una gema que es la gema que vamos a ocupar que vamos a ir y y Ok, vamos a ocupar que viene siendo esta gema, que es como verde, y una gema de color amarillo. Ok, lo que vamos a hacer es stop, que lo voy a bajar justo. Ok, se van del otro lado del cementerio, al otro lado del cementerio, aquí, justamente aquí. Sí, supuestamente está cerrado aquí. Ok, aquí, vamos a llegar de este lado, del otro lado del cementerio, vamos a llegar por aquí. Ok, llegamos. Aquí van a agarrar el hacha y aquí van a romper. Una vez que rompan, aquí va a estar la gema amarilla. Ok. Una vez encontrándolo, podemos venir por este lado, y la puerta se abrirá. Ya podemos pasar por aquí, por allá, sin tener que usar ese par. Ahora lo que van a hacer es esto, colocar aquí la gema verde, y de este lado, la gema amarilla. Nos va a dar una llave, la llave la vamos a usar para abrir la otra parte, podemos cruzar por aquí. Usaremos por aquí. Aquí usaremos la llave. Precución, aquí había un monstruo. A ver si aún sigue aquí. Creo que ya no, ya desapareció. Ok, aquí había un monstruo. Una vez que lo maten, pues ya pueden encender la luz y toda la madre. Pueden explorar si quieren por sí. Hay algún objeto por aquí. Pero exactamente aquí donde está ensangrado, van a encontrar el rifle. Vamos a encontrar el rifle. Y eso sería todo. Ahí, automáticamente les daría el logro del rifle. Y bueno, ya una vez decítenme cómo está lo del rifle. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Gracias! 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 vamos a la estación aderezo vamos a acabar con esto de una vez ¡Gracias! Hidroeléctrica del agua 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 Aquí encontrarán la llave y creo que es un botiquín de emergencia pero no estoy, no me acuerdo No me acuerdo muy bien Pero será mejor que la guarda porque estoy a punto de morir No me acuerdo muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahí está, es B, A, C. 到底! ¡¿En qué cuentos de televisión! ese fue un error mío para accidente el problema, que bueno que lo grabamos y tenemos tenemos la combinación nada, nada pasó aquí continuamos la combinación ok, ok, nada pasó aquí vamos a empezar donde nos quedamos tenemos la combinación el oro no se quita ok ok, comencemos lo que hemos hecho ok, 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 ok ok, ok, ok ahora sí, ya tengo dos kits y tres debías operar ok, 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 ok ok, 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 ok ok, ok ok, ok, ok colisión de rifle eh es, van a colisión de rifle pero no podía aviso bueno bueno tiene que leer esto voy a llevar más ok, ok, ok ok, ok casi Alex, ¿qué está pasando ahí? se apaga la luz han ocurrido de esconderse ¿has cortado la corriente? hang in there, Wheeler aguanta, Wheeler estoy volviendo ¿qué está pasando ahí? me estaban esperando llegan que camperos que camperos ah, que bien que nos vamos a ver de hecho voy a volver a vamos a ver vamos a ver de que el rifle vamos a ver Ya, para ellos vas a un tiro en la cabeza, ahí apoyo armas y policías. Ok, este viene siendo la parte 21, 21 gameplays he hecho, casi me lo estoy acabando ya, el primer gameplay que me estoy acabando. Es algo único, pero estamos a ir a grabarlo, porque no sé, hasta cuándo voy a volver a grabar este. No sé, no puedo, no puedo durar un par de horas, a lo mejor voy a encontrar otros seis más cercanos. ¡Pero espero que fueras y estén eliminados! ¡Ay, mamá! ¡Sentos oscuros! Yo tengo que regresarme y entrar al ritmo. Tengo que aventar a los oscuros para que no me vean los ojos. Tengo que volver a grabar. No, 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 no. ¡Ah! Está difícil, me pusieron dos perros, y con los perros ocupo el chiquito, es justo. Al menos ya sé a lo que veo en frente. Es que si nos gustó, uno de los consejos era que no me podían ver muy bien en la oscuridad, entonces, bueno, en la oscuridad es un perro, a lo mejor el se me puede ver mejor. Vamos a la oscuridad. Vamos a la oscuridad. Vamos a la oscuridad. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a la oscuridad. Se me pego por aquí. 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 Se me pego. Se me pego por aquí. 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 Se me pego. Se me pego por aquí. Se me pego. Se me pego.